Vuelve, tu recuerdo a la noche, me estás desvelando el sueño Pasan los días y los días y me muero porque no te tengo Te echo de menos, mucho de menos Vuelve, tu recuerdo a la noche, me estás desvelando el sueño Pasan los días y los días y me muero porque no te tengo Te echo de menos, mucho de menos No creía en el amor hasta que te conocí, me devolviste la ilusión Que en su día yo perdí, no me perdono el error Que te hizo de sufrir, dime qué quieres que haga, que yo no puedo estar sin ti Dime qué quieres que haga, dime qué quieres que diga Si yo sé que por tu parte ya terminaste la partida Pero escúchame, no corras mujer Que yo sigo aquí loquito, loco por tu querer Vuelve, tu recuerdo a la noche, me estás desvelando el sueño Pasan los días y los días y me muero porque no te tengo Te echo de menos, mucho de menos Vuelve, tu recuerdo a la noche, me estás desvelando el sueño Pasan los días y los días y me muero porque no te tengo Te echo de menos, mucho de menos Pensé que sería capaz de dejarte en el olvido Conseguir de harta atrás, coger el nuevo camino Pero te he vuelto a buscar y por eso no te olvido Dime qué quieres que haga, formamos parte del mismo destino Dime qué quieres que haga, dime qué quieres que diga Si desde que te marchaste mi vida no es la misma Perdóname, perdóname, perdóname Me arrepiento una y mil veces del daño que te causé Vuelve, tu recuerdo a la noche, me estás desvelando el sueño Pasan los días y los días y me muero porque no te tengo Te echo de menos, mucho de menos Vuelve, tu recuerdo a la noche, me estás desvelando el sueño Pasan los días y los días y me muero porque no te tengo Te echo de menos, mucho de menos Pues bien Te echo de menos, mucho de menos Te echo de menos, mucho de menos